Bueno, esta jornada de capacitación es la tercera en realidad de una capacitación que duró dos meses, empezó a principios de octubre, a principios de noviembre tuvimos la segunda jornada y la tercera ahora, que terminó hoy, es una capacitación en sistemas de información geográfico, para que todos entiendan, los sistemas de información geográfico son, es cómo ubicar en el espacio determinados datos que todos trabajamos cotidianamente y la interrelación que existe entre estos datos y otros que otros organismos, los mismos organismos, pueden llegar a producir. Mapas en donde cada uno de los organismos volcó sus datos, los datos que va trabajando cotidianamente, de salud, de educación, de ambiente, de los temas de seguridad agropecuarios, infinidad de datos que servirán para enriquecer lo que nosotros pretendemos, que es una infraestructura de datos espaciales de la provincia, que ya en muchas provincias de la Argentina existen, la gran mayoría, y nosotros estamos reeditándola, digamos. Ya la tuvimos un poco y la estamos reeditando. Esperemos que con estas capacitaciones podamos enriquecer, agrandar y completar para que todos los rionegrinos tengan disponibilidad de información geográfica en todos los sentidos, en todos los órdenes.